El ciudadano Roberto Sandoval Castañeda, de conformidad a la constancia de validez emitida por la autoridad electoral competente, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 69, fracción trigésima de la Constitución Política Local, le pregunto, ¿protestáis sin reserva alguna a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y todas las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del Estado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la República y de esta entidad federativa, ¡sí! ¡protesto! Si así no lo hicieres, el Estado y la Nación, vos lo demanden.